Y ya estamos de vuelta aquí en Hacias con Platanito y seguimos con estas hermosas actrices que hoy vienen disfrazadas de fichas de dominó. Y están preparadas para maquillarse en este juego que se llama Píntame Esta. ¿Están listas? Ok, ok. Ni se saluden porque van a terminar como enemigas. Y vamos a empezar con... ¡Brittany! Ok. Ya, ya. Ok. ¡No! Ni modo, ya la tocaste. ¡Uy, pesa! Ábrela. ¡No! ¡No! Perfecto, te salvaste. ¡Es tu turno! Voy a hacer una revesta. Ya lo taqué, ok. No sé si lo levanto. ¡Uy! Ábrela. ¡Chau! Ok, maquillaje. No quiero ver. ¡No! ¡Ey! Vamos a deshacernos de la cajita. Y ahora sí, prepárate. ¿Te acuerdas que era muy tu amiga? Pues, hoy deja de ser tu amiga. Gracias. Gracias. ¡Ay, no! ¡No! ¡Mira! ¡Ay, como yo! ¡Qué belleza! Ahora conmigamos. Yo siento que tiene muy poquito, ¿eh? Muy poquito vamos. Sí, yo me las... Mira, así, mételo. Ándale, barra. Duro, ándale. ¡Uy! ¡A la uña le metió! ¡No! ¡No! Ahora sí te pasaste. ¡No! No sabes lo que te está haciendo, ¿eh? Haz de cuenta, estás quedando peor que cuando grabaste la escena, que llegaste a tu casa toda maltratada. ¡Perfecto! Y ahora sí, música de suspenso. ¡Oh! ¡Brittany! ¡Oh, es mi turno! Ok, 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 ok. ¡Ay, no puedo creer! ¡No creo que tiene nada! ¡Y! ¡No entiendes! Déjame, la rebueno bien. Ok. ¡Ay, ay! ¡Esto! ¡Ay, esa no era! No me digas eso. No, ni sellos tampoco. ¡Ay, no me digas eso! ¡Ay, no me digas eso! ¡Está pesado! ¡Está pesado! ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué felicidad! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¿Aceptas un consejo de un amigo? Sí. La solitaria. No sé. Ay, yo no sé si confío en mí, porque yo creo que está en espantado. No, 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 yo digo, yo te puedo coser, digo, era un consejo, pero puedes escoger la que tú quieras. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ok. Voy al lado de Britney. Ah, la de la suerte, a ver si agarro esta. Ya la toqué. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡No confiar en mí! ¡Ay! ¡Ah, verde! ¡Ah! ¡Ah, verde! ¡Ay, verde! ¡Uy! Pero el verde es vida. Vamos a hacer una niña aquí de belleza. ¡Ay, no! ¡Aquita! ¡No! No, pero aparte, ¿sabes qué? Yo la pintaría más, como ya está enojada, que parezca Hulk. ¡Ay, Hulk, no! ¡No, pero nada! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Con el corazón! ¡Hasta suéter te está pintando, ya! ¡No, no! Vamos con Britney. ¡Ah! Este... ¡Ah! ¡No, no! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Qué bonito! ¡Ya viste! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Venga, oigan eso! ¡No! Lo siento mucho por no confiar en mí. ¡Amiga! ¡No, amiga! ¡No, amiga! ¡Ahora ya son amigas! ¡Súper! ¡Bueno, como tú empezaste conmigo así! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Para proteger los ojos! Se ve muy bonito, ¿eh? ¿Sabes qué haría yo? Pintaría hasta a su mamá y a su papá. ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Vaya! ¡Pero quedaste muy bonita! ¿No te gustaría los hombros pintaditos también? ¡Pues sí! 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 Y el otro para combinar. El otro. ¿Sabes qué? Le haría una raya así completa para que dijeran... ¡No, mira! Ok, ya con las audiciones, por favor. ¡Oh! ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Ay, ya, ya, ya! Todavía te puedes desquitar, comadre. Ah, bueno, ok. Escoge. ¡Vamos con el turno! Sí, ¿verdad? Que ya me toca. Ok, ya la toqué. No, híjole, yo te iba a recomendar ahorita esta, pero bueno. Hace rato, hace rato te dije esta, ahorita yo no te dije esta. Si sale, es tu bronca. Ok. Disculpa mía, ¿no? ¡Ah! ¿Ya ves? ¡Sí salió! ¿Salió? ¡Sí! Te pintaría a ti, pero ya lo has pintado. Yo te había dicho, confía en mí, pero hace rato, no ahorita. De verdad, sí. Entonces, ven acá. ¿Has visto a una actriz con barba y bigote? ¡Oh! ¡Oh! No sé, has escuchado hablar de Iris Chaplin? ¡Oh! ¡Oh! Iris Cantinflas. ¡Aquí, linda! ¡Aquí! Casi ni pinta. Yo que tú lo apretaba más. Así. Y también un poquito acá. La barba. La barba acá. Y tienes aquí también. Patillas. 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 ¿No te gusta así, tipo... Vicente Fernández? Sí. Así como Elvis. Ándale. Del otro lado para que se vea. Ah, barba cerrada. Sí. ¡Ay! Oye, ¿sabes qué? Me encantaría verte a ti, Iris, en una película así como de Iris Panda. No. No. No, yo no. No, sería padrísimo. Así como... Ojo de pandita. Me dio como una enfermedad. Y a ti te... No, y mira cómo te dejó los brazos a ti. Ay, sí. Los brazos. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Yo no quiero meter cizaña, ¿eh? Pero... Otro también. Y el otro también. ¡Uy! ¡Ya! ¡Amigos! ¡La ganadora es... ¡Brittany! Amigos, esto fue Pintamesta. Muchísimas gracias a Brittany Underwood, a Iris, al Mario. Que tengan mucho éxito, de verdad. Son unas bellas actrices. Y sigan con nosotros, porque regresamos con el beat y ritmo de MC Dabo, aquí en Noches de Platanico. ¡Ay, guay! ¡Adiós!